Si, eh, llegó Otilia de nuevo Y todo el mundo preparado, eh, eh, vamos Para, 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 darte ahora Ven conmigo, no me dejes sola Para, para, hizo tu aventura Por mi, ama, prisionera Para, 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 darte ahora Ven conmigo, no me dejes sola Para, para, hizo tu aventura Por mi, ama, prisionera Te miro, te escucho, te siento Ya estoy aquí Bailando muy suave Me mires, me tocas, te encanta De hacerme así Bajando muy suave Y yo te gusto, te gusto, te gusto, te gusto Y la gente sabe, sabe que soy para ti Y yo te gusto, te gusto, te gusto, te gusto Si, la gente lo sabe La gente lo sabe Para, 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 darte ahora Ven conmigo, no me dejes sola Para, para, hizo tu aventura Por mi, ama, prisionera Para, 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 darte ahora Ven conmigo, no me dejes sola Para, para, hizo tu aventura Por mi, ama, prisionera Por mi, ama, prisionera Mueve, 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 mueve Cerco, inocente, mis ojos están en ti Moviéndome lento Me buscas ardiente a tus labios Y yo te gusto, te gusto, te gusto, te gusto Y la gente sabe, sabe que soy para ti Y yo te gusto, te gusto, te gusto, te gusto, te gusto Ven conmigo, no me dejes sola Para, para, hizo tu aventura Por mi, ama, prisionera Para, 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 darte ahora Ven conmigo, no me dejes sola Para, para, hizo tu aventura Por mi, ama, prisionera Por mi, ama, prisionera Para, 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 darte ahora Para, para y con la aventura Ponte a la prisionera